bienvenidos a los resultados de superastro del martes 7 de septiembre del 2021 con superastro tienes tres oportunidades para ganar con la misma apuesta puedes ganar 42 mil veces lo apostado se aciertas cuatro cifras y el signo mil veces lo apostado se aciertas las últimas tres cifras y el signo o 100 veces lo apostado se aciertas las dos últimas cifras y el signo astrosol y el número ganador es dos tres seis siete signo acuario quieres ser el próximo en ganar pues no olvides darle me gusta suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo felicitaciones a todos los ganadores a continuación otros resultados los Gracias por ver el video.